TINGEÑITA CHUCLITO CHUL TINGEÑITA CHUCLITO 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 CHUR TINGEÑITA CHUCLITO CHUCLITO CHUR Menudita como chichipa cantas igual que el ruiseñor Menudita como chichipa cantas igual que el ruiseñor Arequipeñ eres tu mi frenesí dueña de toda mi pasión Arequipeñ eres tu mi frenesí dueña de toda mi pasión Tú me darás chichatomar pero tingueñita tú me tienes que besar Yo cantaré, tú bailarás, vivarequipa tierra sin par Tú me darás chichatomar pero tingueñita tú me tienes que besar Yo cantaré, tú bailarás, vivarequipa tierra sin par Yo cantaré, tú bailarás, vivarequipa tierra sin par Yo cantaré, tú bailarás, vivarequipa tierra sin par Yo cantaré, tú bailarás, vivarequipa tierra sin par